Arrancamos sobre la mesa y comenzamos ya la entrevista central con el diputado Fernando Amado licenciado en ciencia política y autor de varios libros, estábamos comentándolos recién con Mariano el último de ellos, el que acaba de publicar, de presentar, es el Club de los Millones Ser Rico en Uruguay aquí lo tengo, bienvenido ¿Qué tal Cecilia? Gracias por la invitación Provocador, como siempre tus publicaciones Yo te diría que uno de los motores para hacer este tipo de investigación tiene que ver con sobre todo una cantidad de ausencia de información que es funcional a que sean provocadores porque como hay ausencia de información y como se genera una cantidad de, yo diría, mitos, leyendas prejuicios, preconceptos, fantasías, a veces hasta calumnias, ¿no? O sea, va de un lado a otro, está bueno, o por lo menos yo siento que está bueno, tratar de echar un poco de luz y sobre todo que los propios protagonistas sean los que hablan, ¿no? Porque no es que yo digo lo que me parece acerca de los ricos o sobre los mazones No, son ellos mismos que, digamos, se pintan de cuerpo entero Ahora, ¿cuánto hay de tu deseo interior de justamente conocer estos temas, codearte con estos personajes de algún modo estar ahí, ¿no? También ahora los conocés a todos Como te dijo Mujica a todos los bagres, dicho por Mujica, no por mí, obviamente Hablando de todos estos millonarios uruguayos, también hay una cosa tuya No, por supuesto, por supuesto En realidad, yo siempre digo lo mismo A mí me sería imposible escribir algo, digamos, por encargo o algo que no me termine seduciendo realmente Porque además le saco mucho tiempo a otras cosas de mi vida Lógico, pero ¿cuánto responde a esa ambición tuya de, bueno, ahora conozco a todos los millonarios uruguayos? ¿Los conociste? No A los que te hablaron, a los que no, te vinculaste con todos A mí me parecía fascinante poder tener esa experiencia personal Me parecía además que me servía mucho como político ¿No? Como político para tener dimensión de cuánto estamos hablando cuando hablamos de gente de dinero Y además, no solo las cifras frías, sino tener ese intercambio y charlar con gente que tiene una cabeza diferente Seguramente a la que tiene uno, porque son gente de mucho mundo, de mucha apertura, de mucha creatividad Por eso lograron lo que lograron, entre otras cosas Y sin duda que había una cuota de gran interés personal de tratar de tener esos manos a mano Partiendo siempre y cargando con los prejuicios que seguramente cargamos mucho ¿Con cuáles prejuicios partiste respecto a este tema? Yo trato, trato De no tener, pero tenés Es obviamente un ejercicio que a veces no logro Pero trato de emprender este tipo de trabajo Y en este caso de los ricos Tratando de sacarme prejuicios antes de encararlo Pero, a ver, los prejuicios Que en general creo que hay alrededor de muchos de nosotros Bueno, el hecho de estar tan cómodo que uno se pone muy a la ofensiva ¿De por qué es que tiene tanto? ¿De por qué? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Típica Y en realidad, yo que sé, cuando, por ejemplo Siempre decís, bueno, está, tiene mucha plata Pero es un tipo muy horizontal, muy llano Bueno, está, también siempre le tratás de buscar la quinta pata del gato Bueno, está, es muy llano, pero capaz que es una pose Fíjate que no sé cuánto en el Uruguay Hay que tener bajo perfil Porque si no, te condenan, etcétera, etcétera Vos sos amante del alto perfil Por tu condición política Por cómo ejerces ese rol ¿Sentís que quedaste en la agenda de toda esta gente, a su vez? Porque hay también, ¿no? Mirá Un doble interés Yo sería necio si no dijera Que sabía que iba a tener más chance De que me dieran entrevistas por mi condición Por ser quien sos De escritor, pero también de diputado ¿No? Porque como queda muy claro A través de los testimonios de los propios protagonistas Ellos tienen un nivel, digamos, de convivencia Con el poder político importante Entonces, algunos lo habían visto alguna vez La mayoría no Pero sabía de que, a ver, corría con una ventaja Y yo trato de aprovechar, en el mejor sentido de la expresión Las ventajas para tratar de, yo diría Conseguir testimonios que capaz que de otra manera No se podrían conseguir Me pasó cuando, en 2007 Yo estaba encarando mi tesis Para recibir mi licenciado en ciencia política Soy hijo de militar Hijo de un militar que no fue cualquier militar Porque llegó al máximo grado, etcétera Polémico también Entonces, uno, digamos, de los tutores Que estaban en la vuelta Él es un ex-tupamaro Que se llama Julián González Guller Que era el experto en Fuerzas Armadas En la Facultad de Ciencia Política Y él me decía Tenemos que aprovechar ¿No? La ventaja comparativa que vos tenés Para que una cantidad de militares De alto rango Hablen sobre una cantidad de temas De manera más descontracturada Que sí, voy yo Que está bien Soy el profesor de acá de la facultad No sé qué Pero soy ex-MLN Y primero, es muy probable que no me den la entrevista Si me la dan, van a estar con las manos a la defensiva De una manera impresionante Entonces, en aquel momento Al final mi tesis fue sobre militares Y, digamos, traté de utilizar Traté de utilizar, digamos, en el buen sentido Esa ventaja para poder tener más información Y más testimonios Yo diría para arrojar luz sobre cosas Que creo que no hay que encararlas con mucho misterio Sino con el realismo que son Vos decís en la introducción Que dudaste si meterte con el tema Que gente de tu entorno político Que mucha gente, según decís Te dijeron No, no te metas en este tema Porque la próxima campaña No conseguimos un mango En palabras más, palabras menos Pero decidiste hacerlo igual Porque la música de tus convicciones Te llevó a seguir adelante La pregunta es ¿Qué música tocan más fuerte tus convicciones? ¿Y la de periodista o la de escritor? ¿Y la de periodista de escritor o la de político, no? Ah, periodista no puedo Ni ahí ponerme Bueno, pero no Que lo digan en todo caso otros Yo no Yo no soy periodista No estudié Pero esto son ustedes ¿O la de escritor o la de político? Mirá, yo creo que realmente Funcionan en muchos aspectos De manera funcional Entre ambas, ¿no? Sin embargo, acá te decían Mirá que esto puede dinamitar Vos hablás de suicidio político Sí Muy fuerte el término Claro, pero porque en realidad Hay una convicción Que no está muy alejada de la realidad Y es, digamos, si querés Los riesgos que yo me animo a tomar Porque siento que es más fuerte Mi convicción de encarar este tipo de cosas Y de tratar de lograr A través de este tipo de publicaciones Desmitificar Y que haya más información Para que gente como yo Que estaba con prejuicios Se los saque Los confirme Etcétera Que, digamos Quedarse en esa En esa actitud Cómoda De hacer la plancha ¿No? Y de ser muy funcional A las lógicas del sistema ¿No? Y a las lógicas del sistema No en el sentido Este Digamos Más sano ¿No? Porque yo soy un defensor A ultranza del sistema político De los partidos políticos Pero a esas lógicas Que se dan Más Yo diría De corporativismo Del sistema ¿No? En donde Bueno Hay que tener ciertas lógicas De convivencia Y de lealtades Y de Yo diría De Por eso De ausencia de libertad Este Para expresarse O para decir algo Por las dudas De que pises algún callo De alguien ¿No? Entonces A mí la verdad Que siempre me ha ganado Este A contracorriente De lo que en general Se supone que es lo que Me podría beneficiar Más políticamente El hecho de avanzar En estas investigaciones Y que el costo político Si es que hay Si es que existe Bueno Venga Venga Y si no vienen Mejor Es raro pensar Que vos publiques esto Pensando que va a ser Tu suicidio político Realmente Porque tu Tu vena política Está tan a flor de piel Que es Muy poco lógico Que alguien vaya En contra de su esencia No Más bien Como decías antes Pareciera más lógico Entender Que esto es funcional A tu rol político Te acercó un montón De peces gordos Que de algún modo Eso te beneficia Y te pone en una agenda Que capaz no estabas Está presente Puede ser Lo que me decían mis colaboradores Es en realidad ¿Cuál va a ser el producto Del libro? ¿No? Porque ya El título del libro Seguramente puede haber molestado Algunos de los que están en el libro Entonces Puedo estar en la agenda Pero puedo pasar A la lista negra De la agenda Ahora vamos a hablar De cuántos Ahora vamos a hablar Un poco más De cómo fue la cocina Vos decís En el libro Contás que tuviste Varios escollos Que superar Y que uno de ellos Justamente El primario Digamos Fue definir A partir de cuánto Alguien es millonario Y ahí Empezás a preguntar Y tenés distintas respuestas ¿Qué pensás hoy? A partir de cuánto Un uruguayo es millonario Yo pienso que En realidad Un uruguayo Para ser No millonario Porque millonario De repente Es menos que rico ¿No? Porque vos podés tener 3, 4, 5 millones Y yo siento De que Y muchos plantean eso De que bueno Hoy en el Uruguay de hoy Con la realidad económica General del Uruguay Que no es el de hace 50 años Capaz que tener 3, 4, 5 millones de dólares Se puede dar Por una cantidad De razones Y no estamos Digamos Apuntando Al foco Que yo pretendí Ponerle al libro O sea Poner la lupa En quienes son Realmente ricos Digamos Estructuralmente En el Uruguay ¿No? Entonces Yo llegué a la conclusión A partir de Todas esas entrevistas Con los protagonistas Pero también con gente Vinculada A esos protagonistas Y gente Incluso que estuvo En lugares importantes Como jerarca Del Estado Que ves la cosa Desde arriba Ex-presidentes Y después Ex-directores De lugares importantes Que son Importantes Desde el punto de vista De ver Cómo son Las construcciones Patrimoniales Y realmente Los montos Yo llego A la conclusión De que Para ser rico En Uruguay Tenés que superar La línea De los 15 millones De dólares 20 millones De dólares Lo que es Es el piso Digamos ¿No? Hay un techo Bastante alto Que alguien puede decir Bueno Pero es demasiado Barcativo Sí, es demasiado Barcativo Yo creo que hay Digamos Una cantidad De ricos uruguayos Que andan en torno De por eso 15, 20, 25 millones De dólares Después hay un pelotón Bastante más grande De lo que todos pensamos De uruguayos Que amasan fortunas De 50 millones De dólares 50, 60, 40 Pero andan ahí ¿Más grande? ¿A qué te referís? Y media centena ¿No? Que no es nada Nada poco Para el Uruguay ¿No? Y después Digamos Hay algunos que están Despegados, despegados Que esos sí son pocos Pero que superan La centena de millones De dólares Y en algún caso Los 200 millones De dólares ¿No? Hay casos muy obvios Muy evidentes Como Francisco Casal Zainal También López Mena Juan Otey O sea Hay una cantidad De casos que Solo por lo que es La construcción patrimonial De sus negocios Están en cifras Muy superiores A las centenas De millones de dólares Entonces Eso sumado a Lo que es Su patrimonio personal Notoriamente Están muy despegados Del resto ¿Con qué facilidad Se pusieron a hablar En esas entrevistas De sus propios millones? Porque algunos Los mencionan O franjas No sé si tú Les dabas franjas Para acomodar aquello O si ellos mismos O si ellos mismos Las establecían ¿No? Pero algunos Lo mencionan Y otros Hablan en líneas Más generales Sí El primer escollo Fue que aceptaran Las entrevistas ¿No? Y ahí tuve Sería interesante Repasar algunos De los nombres Que te hablaron Tenemos Vito Atijas Al otro Alex Socio Weiss A Nicolás Jodal A Toto Gramont Zambrano Lecueder López Mena Baridón Kimmelman El arquitecto En fin Hay un Dobat Ignacio de Posadas Bueno después Como decíamos También Ignacio de Posadas Ex presidente Luis Alberto de la Calle Sobrero Coco Seinal Romay Esos son parte De los que te hablaron Jodal Nicolás Jodal Claro Son un montón Sí Más de 25 hay Y en realidad Y hay uno Que está sin nombre Este por un episodio Que yo cuento en el libro Bueno Yo creo que Esa fue Digamos El 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 handicap Del libro O sea No existiría libro Si no hubieran hablado Esos 20 y pico De protagonistas Pero ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto jugó eso Que se conocen? Vos decís Los ricos Se conocen entre ellos ¿Cuánto te jugó decir Mirá que me habló tal Entonces tal se sumaba? Sí Eso jugó ¿Cómo fue esa construcción? Jugó 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 No fue tan difícil Acceder incluso A testimonios De algunos Que yo pensaba Que eran Viste Hacer la gestión Para ver si sale Pero sabés que no va a salir López Mena López Mena Por ejemplo Digamos Gente de los medios Romay Igual de acá Romay Bueno está Por estar en los medios Capaz que puede tener Algún Algún Sorprendente Los Fernández Alberto y Máximo Los ex dueños De Freepool Y Parques Eólicos Robin Henderson De tienda inglesa Valerio Importación Industria Juan Otegi Que vos decís Es verdaderamente rico Recién lo nombrabas El comportamiento De quienes en el Uruguay Poseen Fortunas Del comportamiento Ese histórico Yo diría Tradicional De mantener un bajo perfil De tratar de escaparle Digamos Pero en general Hay muchos De los otros Que le escapan Bastante Digamos A las sociales Le escapan Bastante A las fotos En alguna revista De sociales Le escapan A las entrevistas En particular Son tipos Que en general Henderson Ha dado Muy pocas entrevistas A lo largo de su vida Es un hombre Ya bastante mayor Y digamos Ha dado Muy pocas entrevistas ¿Qué conclusión Sacaste sobre Ese esconder la leche Y así lo pones También en el libro Esa expresión Tan extendida Lo dice Ernesto Kimmelman Él mismo dice La realidad del Uruguay Hace que Como se castiga El éxito Y se castiga Sobre todo El éxito económico Muchas veces El uruguayo Que le va bien El uruguayo Que logra Generar riqueza Esconde la leche Entonces Como que Nos sentimos obligados A esconder la leche Y eso Está presente Todo el tiempo En los testimonios De ellos Y en las actitudes De alguna manera Que no hayan querido Hablar para el libro Más allá de que Algunos pueden No haber querido hablar Porque no tiene ganas Muchos La justificación Va por ese lado Y siempre estuvo presente O sobrevolando El tema De De que Daban la entrevista Pero Hasta acá Sí Y en realidad Como que Convencidos De dar la entrevista Pero no tan convencidos De ver A ver cómo termina Siendo el producto final ¿Cuántos te pidieron Para leer Su parte Antes de que publiques? Yo no soy Este Queda mal decirlo Pero siempre Muchas veces pasa Y en este caso Seguro Te llamó alguien Y te Más de uno Pero ¿Sabés lo que pasa? Que yo Digamos No logro Generar ese acuerdo Porque si no ¿No le diste a ninguno? No A ninguno A ninguno Nunca Y llamar a exactamente Tal parte Si hay algunos Que lo pones Nunca en ningún libro Le di a nadie Pero a nadie A leer nada Por eso también Hay como una técnica Que yo utilizo Que es El último mes Cuando sé que falta Poco para que salga O sea No me ubican Ni de casualidad Este Porque también Esas cosas Te pueden generar Una situación Que Humanamente ¿No? Que te puede llegar Pero seguro Alguno se arrepintió ¿No? No Hay un caso Que yo cuento en el libro Hay un caso Al que le digas Un capítulo Lo entero Claro Porque me trastocó Bastante El trabajo En un momento Un millonario De entre 40 y 60 millones De dólares Que te da la entrevista Te cuenta un montón De cosas Y después te llama Y te dice Esto no Claro Hasta provocás al lector Un poco ¿No? Contando todo El entorno Sin contar Es que fue tremendo ¿Por qué tomas Esa decisión? No Es que La verdad A mí me pasó Lo que cuento en el libro O sea Yo me fui de esa entrevista Diciendo Bueno Esta es La entrevista Pepe Coloquio ¿No? O sea Es la entrevista Donde el tipo Dijo Con total naturalidad Una cantidad de conceptos Económicos Y alguien de alto perfil Además Claro Y además coincidía Con un alto perfil Yo tenía mucha expectativa En esa entrevista Pero la verdad Nunca pensé De que iba a dar Tanto jugo ¿No? Viste cuando A ustedes les pasa Todo el tiempo A los periodistas Cuando salen de una entrevista Y sienten que tienen Entre manos Algo que vale ¿No? Y bueno A mí me pasó eso Y lo tenía ahí Y era como Un tesoro ¿No? ¿Cuántos días después Te llamó? No Varios meses después Porque este es un libro Que arranca Digamos Las entrevistas Hace bastante tiempo Pero esto fue Yo lo entrevisté En el mes de agosto El año pasado O septiembre Y él se contacta Conmigo A fin de año En el mes de fines De noviembre Principios de diciembre Y me comenta Que le había sucedido Una situación De violencia O sea Habían intentado Este Eh Raptar A uno de sus hijos Cuando lo llevaban Al colegio Por suerte Se frustró Porque estaba atado Con el cinturón Bueno Por suerte Salió todo bien Pero esa persona Que realmente En la entrevista Se mostraba Totalmente Extrovertido Y además Que ponderaba Porque le ponderaba La necesidad De que gente Como él Emprendedora Que lograba Ese tipo De éxito Era bueno Que lo mostrara Para que mucha gente Sintiera Jóvenes sobre todo Sintieran que en el Uruguay Se puede Que en el Uruguay Se puede llegar a pegar Esos saltos importantes Desde el punto de vista Económico Desde el punto de vista De la realización personal A través de emprendimientos Y porque además No tenían nada Para esconder No daba ni para decir Quién era Porque hay otros Que por lo menos Deslizás Mirá Lo que pasa Que ahí Ahí sí Yo tuve que Ahí se diste Tuve que sopesar Sí Limar Los cantos Desde las declaraciones Porque al principio Claro Al principio Él me pidió Porque además Consciente Porque es alguien De alto perfil Y que ha estado Mucho en contacto Con periodistas Sabe que O sea Es un tipo adulto Es un tipo grande Es un tipo serio Después que te dio La entrevista Y bueno Marchaste ¿No? De alguna manera Marchaste Entonces Él era consciente Entonces El primer pedido Fue que En realidad Por la situación Que había pasado Que realmente O sea Humanamente Yo sentía De que había un tema Ahí ¿No? Porque estaba realmente Alterado Como no podía ser De otra manera Y claro Hizo como un 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 rápido Este Repaso De todas las cosas Que había hecho En los meses Antes que podían exponerlo Y una de las cosas Había sido Esa entrevista Entonces Lo que me pidió Es que No incluyer las cifras Cuando él hablaba De cifras ¿No? Porque hablaba De sus cifras Y bueno Después a los meses Lo que pasa Es que Un día después Que liberan A Milvana Salomone Me escribe Reiterándome Acordate Que Te pedí aquello Por lo que pasó Bla 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 Yo eso lo pongo En el libro textual Lo que me pone Y el objetivo era Que no publicara nada ¿No? Entonces yo le contesté Eso no fue lo que me pediste Lo que me pediste Fue lo que acabo de contar Pero Lo voy a pensar O sea Voy a pensar todo el tema Y al final No quise ni hablar con él Para no Sentirme En ningún momento Este Ningún compromiso ¿Recibiste llamadas De recriminación Después de publicado Por ejemplo De este hombre O de otros? No ¿Ningún llamado? No Hasta ahora no Vengo invicto Igual Hace una semana Capaz que Mirá que Muchos de los que están En el libro Una de las cosas Que me pasaron Obviamente Cuando trataba De entrevistarlos Es que son personas Que viajan mucho Por negocio Entonces digo Puede pasar De que no estén En el país O sea Hay gente Que no sigue Una rutina Tan tradicional Como capaz Seguimos nosotros Fernando Edgardo Te dijo Es fácil Ser rico En Uruguay Y te dijo Que si tenés Unos 20 mil dólares Mensuales Unos 600 mil pesos Más o menos No los gastás No tenés Donde gastar En Uruguay Esa plata Que estás cómodo Él por ejemplo Se quedó tranquilo Con esta declaración Habiendo incursionado En política Como está incursionando No lo sé Porque es una frase Que en Uruguay Está mal vista Es fácil Ser rico en Uruguay Es políticamente Incorrecta Digamos Lo que él quiere Lo que pasa Que ahí está Lo que hablábamos antes O sea Por no querer hablar O por sentir De que Se expone demasiado Al hablar De sus cifras Él jugó Con la Con Con la alternativa De hacer un planteo General En donde Ubica la posibilidad De tener cierta riqueza Para el Uruguay En tener un salario De 20 mil dólares Bueno no Pero es claro Que lo dice Con conocimiento de causa No por supuesto Además O sea Todos sabemos bien De que está muy lejos De haber sido Su salario O sea Él Digamos Su fortuna personal La ha logrado Montar A partir de una cantidad De emprendimientos Que muchos de ellos Los conocemos Exacto Es interesante Porque también Empiezan varios de ellos A hablar de Que bajo está el techo En Uruguay Para ser millonario Para ser rico Eso me pareció muy interesante Porque yo De antemano No me lo hubiera imaginado Yo tampoco Y por ejemplo Les cuento a los que No lo han leído todavía Uno se Se queja no Se queja no Pero de algún modo Expone como Una botella de vino De 3 mil dólares No existe en Uruguay Si te la querés tomar No tenés donde comprarla Y que al final Todos terminan durmiendo En colchones de 4 mil dólares Cuando en otros lados Hay de 20 mil dólares Y si quisieran comprarlo en Uruguay No está No O sea en Uruguay Volvemos a la frase de Damiani ¿Puede ser riquito Pero no rico? ¿Cómo lo ves ahora? Bueno Ahí tengo dos cosas para decir La primera es que Yo entiendo la frase de Damiani Porque digamos Es muy gráfica Desde el punto de vista De comparar el Uruguay Con el mundo La revista Forbes Y los primeros El top ten De los millonarios del mundo Claro estamos hablando De Dividuo tiene miles de millones Ahora pasó al primer lugar El dueño de Sara Porque sus acciones Subieron al 44 Y lo pasó a Bill Gates Estamos hablando De fortunas Totalmente imposibles De comparar con el Uruguay Ahora Nuestra realidad Es nuestra realidad Es la de los 3 millones acá Es la del PBI uruguayo Y en Uruguay Tener cifras De 40 50 60 millones Y ni hablar De más de 100 millones de dólares Yo no puedo considerar Riquito a esa persona Lo considero rico Para el Uruguay Es un individuo rico Lo otro es Me pareció muy interesante Toparme Porque Digamos Yo tenía Algunas vagas ideas Sobre el tema Lo fui Entendiendo mejor A lo largo de la investigación El hecho de que Claro El uruguayo Rico Tenga 5 millones Tenga 10 Tenga 15 Tenga 70 O tenga 150 Está topiado En el consumo Porque el Uruguay Brinda una Limitada oferta De Posibilidades De vehículos De Situaciones de recreación Caras De casas Capaz que es lo que más Podría Ser más caro Podría Digamos Llegar a montos más grandes Pero después De colegios Para tus hijos De Salud O sea En Uruguay Digamos Por más plata que tengas Por eso 5, 10, 100 Si querés mandar a los lugares Más caros en Uruguay Terminás en las 4 o 5 Instituciones Que más o menos Todos conocen Y que en realidad No son exclusivamente Para Ricos del porte Del que estamos hablando Sino que Alguien quizás Con un salario muy bueno Un trabajador Un trabajador Con un muy buen puesto Que gane Científico mil pesos Y que bueno Y que sea para él Una prioridad Sea un esfuerzo De tener a su familia En una buena En un buen seguro médico O sea una prioridad Que sus hijos Vayan a un colegio De los más Preparados Que den muy buen inglés Etcétera Capaz que hace un enorme esfuerzo Y los manda Entonces Ahí hay como una Convivencia De determinado nivel De uruguayos Que tienen Poder adquisitivo Porque tienen Buen salarios Que conviven con Ricos, ricos Verdaderamente ricos También en lugares De recreación Restaurantes Acá Como dice uno de ellos Lo dice No siendo Muy fino En la cifra Pero dice Acá es muy difícil Que haya algún Restaurante Donde tengas que pagar Más de 100 dólares El cubierto De repente hay Que valgan más Pero no hay como En Buenos Aires No más O sea Ni hablar Si te vas a Estados Unidos O otros países En donde la oferta Es absolutamente Ilimitada Entonces Llegamos a la Conclusión De ellos Que claro Que ellos Están topeados Porque toda la vida De ellos En el Uruguay Tiene Yo diría Precios máximos Que son Muy menores A los que pueden existir En el mundo El colchón De 4 mil dólares En el mundo Sale 800 Ese mismo colchón ¿No? Me contaba la persona Y en el mundo Tenés colchones De 1 mil 20 mil 30 mil Y más Entonces Bueno Eso Se extrapola A cada una de las cosas A las ventanas A todo A todo lo que rodea La vida diaria De una persona Dedicas Buena parte del libro También A Cómo se vinculan Estos millones Estos millonarios Con el poder político Queda clarísimo El estrechísimo Vínculo Que hay entre ambos Y también Te centrás En la financiación De partidos políticos De cuánto aportan Estos ricos Estos millonarios A los partidos políticos Y básicamente Todos admiten Que hacen contribuciones Importantes Al poder político Algunos escudan En que es necesario Para la democracia Otros en que reparten A todos Mujica también lo dice Le ponen un huevo A todos Un huevito A cada uno Dice Dice Mujica Pero en los hechos Básicamente Todos admiten Que esto Es moneda corriente Supongo que no te sorprendió A mí no me sorprendió Porque vengo De adentro de la política Recibís ese dinero De hecho A mí me parecía importante Que esto se blanqueara He hablado Con muchos Periodistas Que cubren Política Hace muchos años Y en realidad Desde el palo Del periodismo político Lo jugoso del libro Es el hecho De que todos estos ricos Hayan hablado Explícitamente Del tema Y hayan dicho Con naturalidad Por qué contribuyen Cuáles son las razones Por miedo Por miedo a represalias Por contribución A la democracia Como Orlando Dobat Admite tener miedo Si no contribuye Claro Algunos porque sienten Que en el sistema Ya es algo Que es una regla No escrita Pero que existe Pero si vos Vas a hacer una nota En un diario Sobre financiamiento Del partido político Y lo llamas Seguramente no te hablen Entonces Creo que es un aporte En ese sentido El hecho De que con naturalidad Hayan dicho Lo que es natural Y lo que pasa Campaña tras campaña Yo tengo Tres campañas arriba Obviamente Que de mucho más joven Hasta ahora Y con distinto grado De protagonismo Interno En mi partido Por supuesto Que nunca con protagonismo Como para poder ser Vehículo De esas De esas contribuciones Porque esas contribuciones Van directamente A la fórmula A la candidatura presidencial Pero yo Lo he visto Con En todas las campañas Que funciona así Y no solo en el partido colorado Funcionan todos los partidos así De hecho Ellos mismos lo dicen ¿Cómo te cae Que un Dobat Diga a mí Me da miedo Que si no contribuyo Represalio Yo creo que es muy malo No está mal Dobat Me parece muy valiente Que Dobat diga lo que dice Habla mal del sistema No Habla mal Sí claro Habla mal De la lógica De por qué En algún sentido Dobat debe haber tenido Alguna mala experiencia O debe sentir De que existe Esa posibilidad Y eso yo creo Que habla muy mal Del relacionamiento Como también Habla muy mal Cuando Digamos Del otro lado Desde el lado Del empresario Que pone plata Pon esa plata Esperando A cambio Digamos Una mano Un favor Particularista Nadie te va a poner Millones Porque por caridad Ellos escudan En que defienden Al país Sin ir más lejos López Mena Dice que hace Política con mayúscula No política partidaria Y que lo hace Por el país Ahora vos Que estás adentro De Sabés como es Es decir Es un juego de niños Claro Pero para mí Más allá de las bonitas Palabras que están acá No, pero yo entiendo Perfecto el fenómeno Lo que me parece Y lo que me alarma Y lo que me preocupa Como político Es que termina Prostituyendo Una parte de la política Es un peaje establecido Y acordado Una cosa Una comunión Sí, pero podría no estar O podría ser Mucho más transparente Sí, pero los políticos Hablan de eso Y no lo terminan De resolver, ¿no? Y bueno Y por eso es que De repente yo soy Un hereje Que pone estos temas Arriba de la mesa, ¿no? ¿Cuánto te han criticado Desde la política Por poner estos temas Arriba de la mesa? Ah, y me critican Me critican porque Muchas veces Está la concepción De que si vos estás Dentro de un sistema El sistema político Parece que Hacer autocrítica O marcar algunas cosas Que uno siente Que están mal Y que hay que hacer mejor Porque hacemos De las cosas buenas Pero hacemos De las cosas malas También O sea, el sistema Las lógicas Que se van dando Y que están instaladas A veces Desde hace 50 años ¿No? A mí me parece Que a veces Hay que ponerle El cascabel al gato Y esas cosas Hay que tratar De solucionarlas Porque en realidad No es contra los políticos Todo lo contrario No es contra el sistema político Y contra los partidos Al revés Es para que Los políticos Los partidos políticos Y quienes lleguen A los cargos Ejecutivos O legislativos No tengan Digamos Esa situación De presión O esa situación De ausencia De libertad Ante situaciones Concretas En las cuales Alguien que le puso plata Seguramente llame Para interferir En una decisión Para presionar Mujica te lo dice Claro Mujica dice Que vamos agarrado De los huevos Dice Mujica ¿No? Es un particular léxico Exacto Y bueno Ahora ¿Cómo les paras el carro? También se pregunta Claro ¿Por qué te pusieron plata? ¿Cómo les paras el carro? Claro ¿Y con qué cara le decís que no? Dice también Bueno Por eso Es un tema que para mí No es menor Y que Es más fácil hacer plata Cuando además levantás A un político Cuando se te canta Porque le pusiste Mucha plata En la campaña Y le pedís que te acomode Una ley O le pedís que Tiren para atrás Tal proyecto Y sí Por supuesto Pero ni que hablar Por eso Es decir Eso termina siendo A mí me preguntaban El otro día Bueno Pero ¿Se le puede sacar Más a los ricos? Yo no sé Si le puede sacar Más a los ricos Y no sé si es El concepto Ni siquiera Me inspira eso Lo que sí me inspira Es en que no se le dé más ¿No? Es en que no sea tan dispar La Digamos La oportunidad Entre quienes tienen El teléfono Del presidente Y entre una cantidad De empresarios Que no lo tienen Porque no están Dentro de este circuito Y porque no tienen El peso Que tienen estos empresarios En 2019 ¿Vas a aceptar La plata De estos millonarios Que entrevistaste? Mirá No sé si me van a recibir No sé si me van a recibir A ver Yo no No tengo muy claro Cuál va a ser Mi futuro En 2019 Político Seguro va a ser Batallando Seguramente futuro Político Vas a seguir No no Seguramente batallando Y dando batalla Para tratar De que el Partido Luego levante ¿Vas a recibir El dinero de ellos? Mirá Yo lo que creo Es que tiene que ser Muy transparente Y tiene que cambiar Mucho para recibirlo Yo en esta última campaña No recibí dinero De nadie Porque no quise ¿Mi partido sí? Mi partido sí Por supuesto Pero lo que pasa Que hay una lógica Dentro de los partidos Sobre todo tradicionales Que es El organ Digamos Cómo nos organizamos Adentro El ranqueo interno En donde Digamos Todos los que tenemos Aspiraciones A ir al parlamento Competimos rumbo A la interna Y allí Marcamos nuestro peso Electoral cada uno Con listas propias Entonces Yo rumbo a la interna Era donde yo hacía El desgaste Y corría por mi propia vida ¿Y la interna No pediste plata? No Gasté 120 mil dólares Y no pedí un peso Lo hicimos con Contribuciones De gente Que está en el grupo Y que cree En nuestro proyecto político Nada más Entonces Es una cifra menor Ahora es como parlamentario Porque digo Que vos no pidas personalmente Pero si el sistema Sigue No, no A ver Yo no es que me saco el lazo Yo digo Es un problema Que tenemos todos Además Yo si aspiro A ser candidato a presidente O sea Con la lógica de hoy Es imposible Sacarle el lazo A las contribuciones De los empresarios Porque como haces una campaña Que te sale 3, 4 millones de dólares Además se ve Claramente en tu libro Como el que era Un cuco Tanto como empresario Pasa a ser Un amigo íntimo Del presidente O una persona Con mucho vínculo Es el caso clarísimo De López Mena Que era el cuco De la izquierda Y luego Totalmente Que vos lo contás Te lo contó López Mena A ti Va y le dice Yo lo necesito a usted Mojica va y le dice Yo lo necesito a usted Y López Mena Según él mismo dice Nunca fue a buscar un presidente Sino todos lo fueron a buscar a él Así te lo cuentas Sí, yo creo que es cierto Yo creo que es cierto O sea López Mena Tiene Además de Digamos El talento Personal De seducción Hacia quienes Están en el poder Tiene una cantidad De herramientas De llaves Que hacen que El poder político Cuando está El gobernante Está en la cima Necesite Individuos Como López Mena Para pedirle Ayudas O favores Por ejemplo Para contactar Empresarios argentinos O vínculos en el mundo Para empresarios Que vengan a invertir O para En situaciones adversas Que ayuden A calmar los ánimos Y que no se vayan a inversiones Porque no van a escuchar Al presidente Van a escuchar Al empresario Que es amigo Y así funcionó Así contás Exactamente Entonces De alguna manera López Mena Ha sido un experto En el manejo De ese poder Que tiene De esa llave Que tiene Y todos los presidentes Han terminado Yendo al pie De López Mena Digo Eso es un dato Objetivo De la realidad Que marca también Digamos Lógicas del sistema Que nos pueden gustar Más o menos Pero que hoy Gozan de buena salud ¿Para quién? O sea Los mecanismos Gozan de buena salud Yo no sé para quién Entre ellos Entre ellos López Mena Admiten tu Perdón No Lo que iba a decir Es que es una relación Que termina siendo De mutua conveniencia En ese momento O sea El presidente Precisa a López Mena Por todo esto Que decíamos Y porque también Bueno Termina siendo alguien Que tiene una inversión En el Uruguay De mil y pico De empleados Etcétera 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 Muy cercana Lo pondera muchas veces El mismo Que aprende No así Mujica Con quien se muestra Bien molesto Sí Lo que pasa es que Yo cuando lo entrevisto Obviamente es Después de todo El capítulo Pluna Y todo el capítulo También En que ya Se había tomado La decisión De no renovarle La concesión A López Mena O a Busquebus De la terminal Ahí también se ve Un típico pataleo De un empresario Muy poderoso Que está totalmente Acostumbrado A vincularse Estrictamente Con ese poder político De pronto Mujica Le dice Según relatas en el libro Sí te voy a renovar El puerto La concesión Y después lo deja Colgado Exactamente Y fue lo que pasó Porque cuando entrevista A Mujica También Él recrea Y él me dice Yo se le hubiera dado Lo que pasa Que mi partido Y pone Otro tipo de temas Arriba de la mesa De por qué no se lo dio Ahora Ese vínculo preferencial Obviamente Que marca Digamos Un handicap A la hora De los negocios Particulares Y digamos Me parece que está muy bueno Lo que decís O sea La imagen del pataleo O sea Es un pataleo De alguien Que estaba acostumbrado A que Presidente O tras presidente Se lo renovara Casi automáticamente Porque era López Mena Y también Las presiones mutuas López Mena Dice textualmente En tu libro Que lo apretaron Ahora Yéndonos Al aval de Cosmo Capítulo Pluna Que el gobierno De Mujica Lo apretó Lo presionó Le dijo Palabras más Palabras menos Paga Si no te vamos a hacer Ponés vos Y puntitos suspensivos Entrecomillando Las palabras De López Mena Sí Él después También lo dijo En algún medio Local Algo parecido A esto Sí Él se ha mostrado Muy molesto Con ganar que pagar Este aval Claro Muy molesto Porque Porque bueno Él siente De que ha sido Muy injusta La situación En la cual quedó Y se siente Muy usado Por el gobierno anterior Evidentemente Apre fuerte también Que diga Lo apretaron Sí Es fuerte Y habla mucho De estos vínculos Habla Habla Y digamos La capacidad De presión Que puede haber A veces Para un lado Y a veces para el otro En este caso Es al revés Pero funciona Hay otra parte Del libro Muy gráfica En donde Toto Gramón Este poderoso empresario De la zona de Yung Empresario agropecuario Obviamente Vinculado Históricamente A los partidos Tradicionales Y muy reticente A la izquierda Sí La preocupación Que tiene Cuando gana el frente Y como directamente Pide la entrevista Con Tabaré Vázquez Cuando era Candidato Por ahí Podés contar vos eso Y después En la segunda parte Respecto a Gramón es un personaje Para aquellos Que tienen Digamos Se manejan En el rubro agropecuario Es una institución Un referente Total Gramón Es un productor Además Que por eso Logró Generar Una espalda económica Realmente muy importante Él mismo Se ubica En 60 millones de dólares Aproximadamente Cuando lo entrevisté Para el libro Él le tenía miedo Al frente amplio Le tenía miedo Más que al frente amplio A los radicales Dentro del frente amplio A la barra A la barra ultra A la barra ultra Digamos Entonces Él cuando Cuando se ve venir Digamos Lo inexorable La preocupación De él era Bueno ¿Quién va a Controlar A esta barra ultra En un eventual Gobierno del frente amplio Entonces ahí es que pide La reunión Con Vázquez Vázquez se la da Enseguida Él va a hablar Con Vázquez Y Vázquez Según Gramón Le confiesa De que él Eso lo tiene Bajo control Y que tiene Tres personas De su confianza Para manejar A los ultra ¿No? Entonces Gramón le pregunta Si uno de ellos Es Mujica ¿No? A lo que Vázquez Dice que sí Entonces bueno Gramón ahí queda tranquilo ¿No? Vuelve para Jung Vuelve para Jung Y después Pasa un episodio Muy interesante Que es Ante el quebranto De salud De Mujica Cuando era ministro Que no se sabía Muy bien que tenía Y que había Una gran incertidumbre Acerca de bueno Que iba a pasar Con Mujica Gramón se pone Totalmente en alerta Porque era una De las garantías Del manejo De los ultras Dentro de un gobierno Del frente Entonces Tal fue su situación Digamos De nerviosismo Que Él llama Lucía Topolangi Con la cual No había tenido relación Anteriormente Y Le pone a disposición A Mujica Avión Tratamiento Todo pago Para que vaya al exterior A ver qué es lo que tenía Y a curarse ¿No? Como garantía De Eso también habla De un funcionamiento Tan fuerte Él ve amenazado Su negocio Sí por supuesto Evidentemente Por supuesto Entonces dice Si este hombre se nos va Los ultras toman el país Prácticamente Es imaginario Una visión Bastante apocalíptica Y tremendista Digamos Pero bueno Legítima Yo qué sé Es que cada uno Piensa como puede Y sale con el salvataje Y le dice Yo le pago todo Yo tengo que salvar a este hombre ¿No? El concepto de yo tengo que salvar a este hombre Porque es la garantía de la amortiguación de los sectores radicales ¿No? De poder manejarlos ¿También se ve esa omnipotencia? ¿No? ¿Por parte de estos millonarios? ¿O no? Sí, yo creo que sí De alguna manera Se deja entrever ¿No? También Yo diría que La situación Posterior Que es cuando se ve venir De que Mujica Puede llegar a ser candidato a presidente Y eventualmente presidente Se va generando un incremento del relacionamiento Entre Gramón y Mujica Que terminan siendo grandes No amigos Pero sí Yo diría que se tienen Gran aprecio recíproco De hecho Gramón murió en julio de este año Y en la Cámara de Diputados Hicimos un homenaje en agosto de este año Promovido por el Partido Nacional Y el único Digamos Referente nacional Presente en la sala En el homenaje Fue José Mujica ¿No? Más allá de que Terminó peleado con Mujica De Gramón Terminó peleado No se hablaba Claro, terminó peleado Porque por el ICIR ¿No? Porque Es decir Gramón Claro, conviene o conviene Claro, estaba convencido De que también su cercanía Iba a Ayudar A Digamos Algunas Propuestas O algunas inclinaciones Mucho más radicales Desde el punto de vista De la tenencia de tierra De los impuestos Etcétera Bueno Y va a poder Incidir directamente Y en el caso del ICIR Más allá de todo Digamos Lo que fue después Lo que pasó con el ICIR Fue digamos El punto de ruptura El quiebre Entre la relación De Mujica Y Gramón Que había sido utilizado Por Mujica Hasta ese momento Como asesor Como asesor Y como digamos El portavoz Mucho más que el ministro De ganadería Y agricultura Y agricultura De Enrique De Manar Es decir Bueno Necesito que Esta cosa Me está haciendo La vida imposible Esta situación Ayúdenme Estamos viendo Un calvario Un enfermo Entonces a mí Yo que sé Pedro Bordabarri Me había Hablado con él Yo una semana antes Cuando salió Toda esta noticia Y él me ha dicho Que linkar al diente Al tema Porque era un tema Interesante Yo estoy en la comisión De legislación Del trabajo Y que era un tema Digamos que había Que trabajarlo A la semana Pedro me llama Nos reunimos Y me cuenta Palabra más Palabra menos Que lo había llamado Manar de mañana temprano Que estaba desesperado Y que le había pedido La gestión De pedirme Que yo lo llamara Como yo estaba En la comisión Y ese tema Se estaba trabajando ahí Bueno Que yo lo llamara Pero me dejó Muy claro también Eso hay que decirlo De que yo Tenía la libertad Pasar lo que quisiera Pasar lo que quisiera Pero que me daba El teléfono Y que me manejara Me manejara Dale Está bien Al otro día O sea Yo lo llamé Él me dijo Estaba desesperado Un tipo Del otro lado del teléfono Totalmente Desequilibrado emocionalmente Por lo menos En el teléfono Me fue a buscar a mi casa Fuimos a la casa Dijo No acepto un no No, no acepto un no ¿Por qué no acepto un no? Vos podías decirle No, no me subo a tu auto Y te subiste Sí, me pareció Creo que ahí ganó Un poco La intuición De conocer más ¿No? De querer conocer más Para después Tener más argumentos Para opinar Sobre la situación No te ganó Sí, la ambición Por saber No es la ambición Por tener un relacionamiento Con Mannar Porque digo Si está claro Es que no voy a tener Un relacionamiento Con Mannar Creo que el libro Es absolutamente Hubo también Llamado Sanguinetti Claro Porque tiene una relación Muy estrecha Intima Con Sanguinetti Desde hace muchos años Entonces Un día antes De yo asistir Al PizzNT Por este tema Que iba a hablar Con el PizzNT Sobre este tema Me llamó Sanguinetti Y bueno Pidiéndome por su amigo Y diciendo Que era todo Una calumnia Digamos Todo lo que estaba pasando Con Mannar Que él lo conocía bien Etcétera Pero yo lo muestro Eso Vos terminás yendo A hablar con las bolivianas En la cocina De su mansión ¿Qué te iban a decir Esas mujeres? Y por otro lado Tenía a uno de los tipos Más poderosos Del Uruguay Esperándome Media hora antes Porque estaba nervioso Porque quería ir a mi casa Haciéndome de chofer Para llevarme a la casa O sea Era toda una situación Hablar con las bolivianas En situación irregular Claro Era toda una situación Que muestra también Digamos Yo diría Lo rústico a veces De las relaciones Sobre todo Las relaciones poderosas Exacto Y digamos Lo fácil que es llegar ¿No? A las personas Que pueden estar Abarcando un tema ¿Qué parte de ese juego? Tan fácil fue llegar a vos Que te subiste a su auto Y te fuiste a la mansión A hablar con las bolivianas Claro ¿Qué te iban a decir Esas bolivianas? Está bien Pero yo tengo ¿Vienen a tener cámaras Por todos lados? ¿Qué te iban a decir? ¿Me están tratando mal? Por supuesto Eso lo tengo claro Ahora ¿Y por qué fuiste? Y porque me permite Hoy estar hablando contigo Y planteando este tema Arriba de la mesa Diciendo Estas son las cosas Que creo que no tienen que pasar Porque yo me podría callar Podría ni nombrar este tema Y podría Dentro de tres años Ir a tocarle la puerta a manar Para que me dé Algunos mangos para la campaña Que seguramente No va a tener problema Andarme Ahora Con esto rompo Todos los puentes Para esas cosas ¿Por qué? Porque creo que hay que cambiar Y por eso decís contarlo Sí, claro Porque es un capítulo complicado Es un capítulo complicado Que yo Al inicio del libro Digo que seguramente Va a haber algún tipo De movimientos políticos Que van a Tratar de De enfrentar Algunas cosas Que están en el libro ¿No? Para defender Todavía no Todavía no Todavía no Pero también porque No se ha hecho foco En ese tema Entonces a veces Gana una teoría En algunos políticos Que es Si no está en el foco Mejor Ni lo toquemos Para que Pase Para que pase No hagan olas Entonces como Como eso No ha hecho olas Me parece que La estrategia ha sido No entrar en el tema Gracias Fernando Gracias a vos Gracias a vos Gracias a vos